Ya estoy harta de discutir. ¿Cuándo discutimos? Siempre que pienso en nosotras, estamos discutiendo. Eso es porque nunca estás contenta conmigo. En 1983, el mundo se interneció con una película especial sobre la vida y la pérdida de los seres queridos. Ahora, tienen ocasión de ver... Pato a la madagascar. Ya he comido. Un nuevo capítulo en la historia de una familia. Te agradezco que hayas ido a clase para variar. Voy a dejarla. Que busca la puerta del cariño. Oye, si tu madre viviera, estaría horrorizada de tu comportamiento. Si mi madre viviera, yo no me comportaría de este modo. Una historia sobre las personas que nos rodean. Somos tu familia. Y te guste o no, no podrás deshacerte de nosotros. ¿Por qué te mortificas, abuela? Tommy no cambiará. Teddy, tú no cambiarás. Tommy tiene que cambiar. Puedes quererles, pero no puedes vivir su vida. Ni siquiera ellos pueden vivirla bien. Sobre aquellas que van y vienen. Los buenos van y vienen a menudo. Y tú vete a casa y piensa qué ropa vas a ponerte. De las que no podemos deshacernos. ¡Sorpresa! No quiero estropearle la velada, sino su vida. ¡Zorra! Patsy es de la familia. Yo quiero a Patsy. Esto es para Patsy. Y de las que viven con nosotros permanentemente. Hubo una época en la que formábamos una familia. ¿Qué tal era? Recuerdo las risas. Y los abrazos. Muchos abrazos. A mamá le encantaba abrazar. Desde que murió su madre no he hecho otra cosa que ayudarle. Necesito ser egoísta. Sí. Egoísta en el buen sentido. Esto es una cita. Tal vez no sea una cita en el sentido de que vayamos a acostarnos juntos. ¿Por qué sería esa una idea tan descabellada? Hablemos de eso. Bill Paxton. Me parece que usted tiene un serio problema. Juliette Lewis. Te daré mi número de teléfono. Si me prometes que no me llamarás jamás. Miranda Richardson. Al menos mis hijos no han ido a prisión para huir de mí. Y los ganadores de sendos Oscar de la Academia. Shirley MacLean y Chad Nicholson. Estoy buscando el amor de mi vida. Ya no queda mucho para ir de compras antes de Navidad. Basada en el best-seller The Evening Star. La fuerza del cariño. La historia continúa.